¿Por qué me hace sentir que no soy nada? Oye, me toma y me deja ser tontojo Juega con mi cariño como si no fuera mal Amigo, el joven, no te pases ni me pierdas Estoy desvaneciendo, no No veo ya creer en tu mirada Con el silencio y el oscuro de la alma Compo mi silencio pa' decirte que eres mala Esta noche no me acuerdo que de poder me caerá Pero no te pasas, pero no te pasas Estoy desvaneciendo, no encuentro que de poder me caerá Yo te pasas, pero no te pasas Pero no te pasas, pero no te pasas Yo te pasas no me pidas que pídame yo no soy quien ame no me pidas otra reacción mi reacción fue la tuya no me pidas que se apaladra ¡Qué bacana! Y la guitarra lo bailan así, baila reggaetón y la guitarra lo bailan así, baila reggaetón y la guitarra lo bailan así. Y la guitarra lo bailan así, baila reggaetón 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 y la guitarra lo bailan así, baila regga Bueno, esta cosa se ha quedado dedicada a Chuli Un aplauso para ella